¡Suscríbete! Mira yo enamoradito, tan bella por fuera, tan buena por dentro, eres mi epicentro Te pido Dios, solo te pido que no los separe No los separe Porque si los separa, se les para la razón Se les para la razón Oye Dios, solo te ruego que los vea amarse Porque el amor son ellos y ellos son corazón Quisiera parar el tiempo, quisiera retroceder Tumbarme en aquella orilla y acurrucarme con tu piel Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir Mi vida haré tú y quisiera estar siempre junto a ti Tú eres mi doctrina, eres mi Biblia Perdón por mis errores a ti y a mi familia Gracias por quererme con virtudes y defectos Soy humano, amor, lo siento Y por si todavía cabía alguna duda Ante Dios, ante la gente y ante el mundo entero Quiero gritar a los cuatro vientos Que soy feliz y que te quiero Quisiera parar el tiempo Quisiera retroceder Tumbarme en aquella orilla y acurrucarme con tu piel Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir Mi vida haré tú y quisiera estar siempre junto a ti Te pido yo, solo te pido que no nos separe Porque si nos separa, se le para la razón Se le para la razón Oye, mi Dios, solo te ruego que nos vea amarse Porque el amor son ellos y ellos son corazón Quisiera parar el tiempo, quisiera retroceder Tumbarme en aquella orilla y acurrucarme con tu piel Quisiera no ser tan viejo, quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir Mi vida haré tú y quisiera estar siempre junto a ti Quisiera parar el tiempo, quisiera retroceder Tumbarme en aquella orilla y acurrucarme con tu piel Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir Mi vida haré tú y quisiera estar siempre junto a ti Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir Gracias por ver el video.